La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, tiene neumonía. Se le diagnosticó el pasado viernes y ayer tuvo que abandonar la ceremonia de homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Donald Trump no ha dudado en convertir su estado de salud en la nueva arma electoral a poco más de mes y medio para las elecciones. Los republicanos han dicho que la demócrata no está en condiciones de asumir la presidencia. En un principio se dijo que había sufrido un golpe de calor, pero tuvieron que revelar el diagnóstico tras sufrir un desvanecimiento y tener que abandonar el acto asistida por sus ayudantes. Poco después, Clinton salió sonriente ante la prensa de la casa de su hija Chelsea en Nueva York para calmar a sus seguidores. Gracias. 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 Gracias.